La región de San Rafael, Martínez de la Torre y Mizantla fueron de las más afectadas por las lluvias intensas y constantes. En San Rafael, el río se desbordó aproximadamente a la una de la mañana de este lunes, por lo que calles del centro y de las colonias de la parte baja se anegaron. Establecimos dos albergues, el albergue de aquí del ayuntamiento del Palacio Municipal y el albergue del Pital, en ambos llegó gente a refugiarse, el albergue del Pital finalmente fue más preventivo porque al final al pueblo no le entró el agua. El alcalde de San Rafael reconoció el interés y respaldo que han tenido del gobierno del estado desde que inició la contingencia. Este lunes la actividad comercial se paralizó, pero afortunadamente en esta ocasión el agua no entró a los comercios a pesar de que inundó la mayoría de calles. La Policía Federal Preventiva, Sector Caminos, cerró el paso por la carretera federal San Rafael-Nautla a la altura del rancho El Tejano, pero a las 12 del día el nivel del agua bajó y se restableció el paso por esta carretera. La situación poco a poco vuelve a la normalidad y se espera que las lluvias no se vuelvan a presentar para evitar que haya más inundaciones. Desde San Rafael, para más noticias, José Sarmiento.